Que lo va a negar, pero obviamente tengo videollamadas y tengo toda nuestra relación en el móvil. Hablemos de Ozuna, señores, porque el negrito de ojos claros al parecer sacó los pies del plato y eso podría costarle su matrimonio de 11 años. Aparentemente el cantante se enredó sentimentalmente con Claudia Babel, una actriz catalana de 27 años que ha trabajado en películas para adultos. Y no solo eso, Claudia ha decidido no quedarse callada, pues ahora que acaparó la atención de las cámaras, quiso revelar su verdad. La verdad es que ha sido una relación basada en las mentiras, desde el primer día. El romance habría comenzado en octubre de 2022, a través de las redes sociales, poco después de que Claudia tuviera un romance con nada más y nada menos que Bad Bunny. Bueno, fue más breve que el romance con Ozuna. La relación entre Claudia y Ozuna lleva cerca de ocho meses, pero ella ha decidido hacerla pública porque se siente engañada. Según ella, Ozuna le habría prometido que se divorciaría y tenían planes a futuro. Sin embargo, parece que sus planes eran solo promesas vacías. Yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte. Lo que más parece haber enfurecido a Claudia es que mientras estaban juntos en España, Ozuna habría estado en el mismo lugar con su esposa, pero en otro piso del edificio. Para Claudia esto fue una traición en todo sentido y por eso ha decidido revelar todo. Desde los videos íntimos que supuestamente Ozuna le pedía que grabara, hasta las mentiras sobre su situación marital. Él mismo me decía de hacer contenido para páginas. Eso sí, aunque Ozuna habría borrado todas las fotos que tenía con Claudia, ella conserva conversaciones de mensajes y grabaciones telefónicas que la respaldarían. Lo cierto es que hoy Claudia se siente engañada porque Ozuna le habría prometido matrimonio e incluso formar una familia juntos. Finalmente aprovechando que Ozuna acaba de lanzar una canción titulada Te mentí, Claudia quiso enviarle un mensajito como recordatorio. Principalmente que la canción del farsante te queda. Pero bueno, en otros temas te cuento si a David Ostrowski le amputaron o no su brazo por el tumor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.